Fueron noches, fueron noches para estar los dos Y las paredes, las paredes observándonos No era fácil, no era fácil sin saber por qué Pero a tu lado yo quise estar y se sentía bien Si fuiste tú y luego fuimos dos Nada nos dice que así no es el amor Hay algo en lo nuestro, no hay que explicar por qué El mundo acaba para los que no ven Si algo es eterno, lo nuestro es eterno Y no nos da miedo, porque uno y uno son dos No se siga, en la vida no hay que cuestionar Lo cuestionable, nos llamaba para continuar Las herramientas, de un mundo uniformado no nos van Y los esquemas, si acaso hay uno lo voy a evitar Llegaste tú y luego llegué yo Estando abrazado, sentí lo que pasó Y luego me miraste y yo a ti te miré No hay nada que pueda detener Si algo es eterno, lo nuestro es eterno Y no nos da miedo, porque uno y uno son dos Y las condiciones solo son de monjes Y para querernos solo hace falta el amor La, 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 la Si algo es eterno, lo nuestro es eterno Y no nos da miedo porque uno y uno son dos Y las condiciones solo son demonios Y para querernos solo hace falta el amor La la la, la la la, la la la